Rescataron a un gatito que estuvo por horas con la cabeza atrapada dentro de un envase plástico en medio del clima infernal de Texas. Los policías intentaron atraparlo, pero el animalito se les escapó saltando como conejo. Bueno, al final uno de los oficiales lo agarró con ayuda de una chaqueta. En el forcejeo, pues, hubo arañazos, pero al fin y al cabo pudieron liberarlo de esta prisión, como dirían, ¿no? Los uniformados lo apodaron Jarrita y lo transportaron a la Sociedad de Animales para asegurarse que esté bien cuidado y que estuviera bien. No sin antes darle su tuna, ¿eh? Porque parece que estaba hambriento el gatito. Imagínate que me iba a comer. Claro.